hola amigos buenas tardes a todos ustedes sean todos bienvenidos verdad nuevamente aquí al canal cayendo la fe 503 esperando que se encuentre lo mejor verdad donde quiera que se encuentre aquí saludando los verdad esperando que está que vean este vídeo verdad lo voy a mostrar lo que es lo bueno y lo bello que es por acá ya hice un en vivo verdad para todos ustedes pero voy a hacer otro pequeño en vivo y lo voy a mostrar verdad lo que es por acá y miren aquí 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 lo puede llevar a cabo quien 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 dijo yo quien dijo yo por acá aquí hay un árbol es una chula de árbol mire suscríbete al canal amigos te hago la invitación verdad no es obligatorio pero si no te quieres perder ningún vídeo de cayendo de la fe 503 te invito que te suscriba el canal y lo más importante es activar la campanita para que te llegue la notificación que cada vez que yo que cada vez que yo hago un en vivo youtube te lo va a mandar para que puedes llegar a mi en vivo lo voy a enseñar lo que es por acá verdad mire la belleza la belleza mire este es una naturaleza muy bonito para andar por acá por aquí se celebra por aquellas zonas que allá por allá que ven ustedes esas son esta vez ese que esa casita allí se hace el festival latino como pueden ver todos los años nomás que este año se canceló todo eso por cuestión de lo que está sucediendo verdad en el mundo entero con esta pandemia de COVID-19 verdad entonces todo eso está cancelado por acá amigos y pues esté aquí ven un poco paco es por cuestión que el verdad está como que quiere llover y que no quiere llover pero se vino un poquito el agua que me dejó entormentado amigos este pues te haya dejando de 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 cosas verdad los invito que activen que compartan este vídeo amigos no sean malos verdad mire mi nuevo look un nuevo corte verdad bendiciones amigos los quiero muchísimo espero que se sientan lo mejor pero espero espero que se sienten lo mejor mire vean para allá 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 hay este juego para niños ahí lo que quieren aquí está verdad y pues éste no se pierda ninguno de los vídeos de el canal callejando la fe 503 te hago la invitación de hoy verdad si eres nuevo eres bienvenido verdad todo todo contra todo esperando que aquí lo va a encontrar bendiciones y pues nos vemos en el próximo chao y